Veamos los resultados. Hola, Emily. Tienes muy buena dicción. Fuerza al hablar. Te crees tu personaje. Desarrollas bastante bien. Creo que ya contigo podemos pensar para futuros papeles en teatro. Nada más que un pequeño error en una de las escenas diste la espalda. Exactamente. Eso fue. Tienes que dejar ver tu actuación, que es muy buena. Exacto. Y la calificación es... Bueno, Betel, 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 Betel. Un pequeño errorcito en una de las actuaciones. Te dio ataque de risa. No puedo. Lo siento. Perdóneme. Y si tú estás en un parto con esa risa, ¿quién va a dar a luz con los dolores que tiene? Así. La calificación es... Bueno, yo te recomiendo que sostengas tu personaje. Si el personaje tiene dolor de estómago, no lo tiene en una línea así. Y en la otra, que se me quitó el dolor, y después me dio un vuelve. Sino que en todo momento debiste transmitir el dolor. Hicieron muy, muy bien. Eso es bien difícil. Lo que ustedes hicieron es bien difícil. Es dificilísimo la improvisación y todo lo que hicieron. Y la calificación. La calificación es... Se emparejaron las acciones. Bueno, chicos, al final la ganadora indiscutible de esta prueba fue... Fue... Fue un empate. Eso les quería comentar. Hubo un pequeño empate. Pero no pasó nada porque en verdad fue un empate de segundo y tercer lugar. La ganadora fue... Emily. Ya saben, chicos, pueden ser presentadores, locutores, de todo lo que ustedes quieran, actrices, aparte de cantantes. Así que nos vemos en la próxima.